Con la victoria, felicidades por el rendimiento. ¿Cómo has logrado un ritmo tan avasallador contra el rival? Es un trabajo, un trabajo. Ha sido totalmente un trabajo. Hemos trabajado colectivamente bastante fuerte. Sabemos que venimos de nuestro club y hay que pegar una cuna. Hay que pegar una cuna. Nos hemos dado cuenta con lo del otro día que le tocó a Eduard entrar y que nuestro corso era el héroe. Y nada, todos nos estamos muy enfocados para cuando le toquen. ¿Cómo te has sentido en dupla defensiva con Jordano Sollo? Un jugador que poco a poco se ha ido afianzando dentro del Parma y tú también que te has ido afianzando dentro de tus clubes. ¿Cómo ha sido la coordinación?